Quiero que el novio le repita la siguiente declaración a la novia, repita su nombre, diga su nombre en voz alta, el nombre de usted, yo Julio César García Mazara, ante Dios y ante estos testigos, te tomo como mi legítima esposa, prometo solemnemente que te amaré, te honraré y te consolaré en todo momento, me conservaré solamente para ti, cumpliendo mis deberes, como mi esposa, para contigo, con la ayuda y la bendición de Dios, lo haré, ahora la novia, quiero que repite esta palabra contigo, repita su nombre, yo Alba Inés dejada subir, ante Dios y estos testigos, te tomo como mi legítimo esposo, prometo solemnemente que te amaré, te honraré y te consolaré en todo momento, me conservaré solamente para ti, y cumpliendo mis deberes, como esposa, para contigo, con la ayuda de Dios, y bendición de Dios, amén. por favor, quiero que, que por ahí naciera usted, que selle, este acto, ustedes han hecho este pacto que ustedes han hecho en esta noche, unos anillos, ¿sabes qué? siempre los pactos se sellan con algo, cuando Dios envió el diluvio al mundo, la palabra dice, que Dios hizo pacto con Noé, de que no iba a volver a destruir al mundo, con un diluvio, y Dios selló ese pacto con algo, con una señal, la señal de Alboí, en esta noche, estos jóvenes, que vienen ante la presencia del Señor, a sellar este pacto, traen unos anillos, traen unos anillos, los anillos, si usted lo ve, están hechos de oro, este, este están hechos de oro, un metal puro, como debe de ser un metal puro, como debe de ser la pureza de su relación, como ellos han murado, amor eterno, uno para con el otro, así mismo, debe de ser su relación durante toda la vida, puro, y si usted se fija, el anillo es circular, o sea que no tiene fin, es eterno, así debe de ser el amor en la relación de pareja, yo quiero que en esta noche usted tome el anillo, de ella, por favor, y usted va a repetir conmigo, te entrego este anillo, como muestra, como muestra, de mi amor puro, de mi amor puro, y sincero, para ti, y prueba, de que te tomo, a ti, al vainete jala subida, como mi legítima esposa, ok, ok, ahora ustedes pongan el anillo, ok, 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 ahora ustedes pongan en la línea y se ficha tu pie a tu poder te entrego esta prensa como muestra de mi amor puro y sincero para ti y de que te tomo a ti Julio César García Mazara como mi legítimo esposo Amén Quiero decirle que sean estos anillos para usted como el sello simbólico de una mutua fe de amor y felicidad y recuerden recuerdo de esta sagrada ceremonia cada vez que ustedes lo vean puedan acordarse de esta sagrada ceremonia donde quieren que ustedes puedan llevar sus anillos como sello de su relación por cuanto por cuanto delante de Dios y de estos testigos Julio César García Mazara y Alba Inés Tejada Sugiro solemnemente han empeñado su fe y palabra de unión matrimonial los que reconocemos como esposo y esposa en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios por favor yo quiero que los hermanos Dios soberano Dios del pacto eterno y de promesas inquebrantables en esta noche el Señor te presento a estos jóvenes y te pido que tu gracia descubra y que tu bendición le acompañe en todos los días de su vida Señor que sus generaciones sus generaciones sean bendecidas a través Señor de este pacto que ellos han hecho hoy oh Señor en el nombre de Jesús que tu le cubras con tu santa gracia y tu poder glorioso en el nombre de Jesús estos jóvenes están en tus manos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bendice esta unión que esta unión sea eterna que esta unión sea eterna en el nombre de Jesús Amén Aleluya Aleluya ¡Gracias! que bueno es cuando le damos la primacía a Cristo en todo y en esta noche esto es un pacto eterno bendito sea Señor que bonito que bueno es cuando nosotros podemos poner al Señor siempre en primer lugar ellos van a tomar la cena del Señor en esta noche alabado sea Dios la palabra del Señor dice la palabra del Señor dice que el día en que el Señor fue iba a ser entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo tomá comé este es mi cuerpo que por vosotros hoy partido acepto en memoria de mí toda la vez que comí el pan comete el pan Aleluya gracias Jesús gracias Señor y sigue diciendo la palabra hace mismo tomó la copa y sus manos y habiendo dado gracia dijo tomá bebé esta es mi sangre que por vosotros ha de ser derramada bebé el vino y le digo así mismo todas las veces que comieres el pan y bebieres de la copa la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga gracias Señor gracias Señor por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario para redimir nuestros pecados y de otras maldades gracias Señor porque hoy tú nos has hecho hombre y mujer nuevo gracias porque tú no permites servirte gracias porque tú no elegiste tú no llamaste gracias Jesús amén amén gloria a Dios gracias Señor gracias ¿puedes pasar muy bien ¡Gracias! 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 Yo quiero que ustedes, si quieren quedan separados, pero yo creo que hay más emoción, ustedes quedan separados, ¿no? ¡Sí! La novia le va a cantar una canción al novia. ¡Gracias! Gloria a Dios, al nombre de Cristo. ¡Gracias! En su nombre. ¡Gracias! Yo le voy a cantar una canción al novia César. ¡Gracias! 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 Una canción de amor. ¡Gracias! 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 Solamente yo quería decirte por si no lo sabías, que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal Lo más no tiene final, un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más amada de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te amo Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más amada de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te amo Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más amada de ser mi gran pasión No me cansaré de repetírtelo Y nada en el mundo tiene más valor Y nada en el mundo tiene más valiente Yo no me cansaré, que te amo ¡Gracias!